Puede ser directamente ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al Servicio de Emergencias, puede ser ante la Fiscalía del Estado, y tenemos las instituciones que nos están apoyando en el convenio hoy en día, que son el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, el Instituto Aguascalientes de las Mujeres, y algunas organizaciones no gubernamentales que están participando, como el Observatorio Ciudadano de Violencia de Género. Les vamos a presentar un video con el cual se cierra también el programa. Deseamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Pase de Rosa Lozamburgo. Buenos días a todos los presentes. Honorable presidio, alcaldesa, secretario, con su permiso. Ya no han mencionado aquí nuestras autoridades, que a nivel internacional se han generado diferentes estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este caso, a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Prevención del Delito, nos toca prevenir esta situación. Por eso es que este programa se genera antes de que sucedan las cosas, porque en Aguascalientes, si bien se han presentado diferentes episodios de violencia contra la mujer, no es como en otros estados de la República. Por eso es que nos estamos adelantando a esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.